hola chicos chicas antes de empezar el vídeo quiero invitarlos a que si son nuevos se suscriban acepten y den a la campanita para recibir todas las notificaciones que suba al canal y los vídeos que suba sin nada más que decir vamos con el vídeo y probando la movilidad subívalo ahí sí se ve que la estás probando está bien probado y hola no te acuerdas primero tú después yo después tú después yo y ahí terminas corte tomados toma dos bielas a ver una dos tres ya hola chicos bienvenidos aquí a este nuevo servidor como se llama que se llama este el nombre al lado guachín me es un cielo el aire que hay que hay que hay que que el nombre más choto lo que le pusiera puesto otro nombre y de la china que estamos haciendo de aquí en es que creo presentando este vídeo para mi amigo quiere tener rango youtuber mini como rango o youtube lo voy a tener que tener rango super youtube porque se hizo como mí ya lo se mánchines hoy súper ya bueno me llené sin estamos aquí en la revista un servidor y antes de empezar el vídeo aunque ya lo empezamos que decir que te lo puedo seguir en un nuevo vídeo quiero una nueva review y bienvenidos a minecraft y estamos aquí en la revista este servidor que voy a hacerlo para obtener rango mini youtuber no youtuber como dice machine aquí están aquí está atrás mío dice bueno vamos a empezar con la revista este servidor y en vamos a empezar por próximamente próximamente es una modalidad que la han implementado aquí y está muy nueva es próximamente offline en él es muy buena tienes que es estrategia y es próximamente y próximamente lo verás en tu mejor pc en una origuana en un neclo próximamente solo en sitios no te iba a decir eso pero no lo dije de ahí tenemos el el nunca skyblock el nunca mejor dicho skyblocks como dice machine y que sólo hay cinco y tenemos capture the world captura la lana skybox también tenemos hay seis jugadores survival que no puede faltar en cualquier en todo servidor factión factión que hay cero y esta modalidad que está un poco apartada pero es de un youtube se llama krapa y estoy suscrito a tocar a su canal y ya pues nada vamos a probar las modalidades que vamos a empezar por próximamente machine en tu mejor plan de tiempo y probando la movida subí malo ahí sí se ve que la estás probando está bien probado vamos a empezar por skyblocks machine y pues bueno por aquí en skyblocks nos dan un cofre en el que tenemos armadura todo esto de aquí que lo vamos a ir cogiendo poco a poco y tú machine puedes también crearte una isla tenemos que sobrevivir aquí tenemos una vaca se llama hambre pero no la voy a matar a la vaca porque se llama hambre yo no quiero morir de hambre pero sí que estamos hambrientos machine no la mates y pues bueno esta es la modalidad skywars y ya saben todos los que hay que hacer hay que sobrevivir crear tu propio imperio aquí solito machine y todo esto es la armadura que te dieron que hagan marrete y por una de hierro a una de maya de cota de maya porque estamos en miami y acá que mira tengo que hacer tienes que sobrevivir esta es una isla tienes que ir cogiendo todos los materiales sobrevivir coger la madera hacer un hacha crear tu propia casita y sobreviviendo crear cultivos y todo eso es skyblocks y pues bueno no puedo romper nada no puedo romper nada y pues bueno vamos a ir a la siguiente modalidad machine tenemos que poner el barro lobby vamos a la siguiente modalidad para ir mostrando todas las modalidades que hay en este servidor y vamos a ir entrando una a una vamos a ir a capture wall a ver a ver que nos espera acá que nueva aventura nos espera bueno chicos ahora estamos en capture wall esta modalidad es de capturar la lana del otro equipo vamos a entrar un rato vamos a force en libres hoy libres hoy y vamos a darle acá para entrar tienes que poner barra join hay carajo y pones donde dice aquí y aquí tienes que ir matando a todos los jugadores machine pon entra como entro con la mano barra joy eso machine como acabo de comentar en el vídeo barra joy y pon donde está la estrellita ya machine estás en mi equipo machine hijo de mi machine machine aquí atrás tuyo y pues bueno chicos esta es la modalidad tienes que ir capturando machine ven no vayas no vayas no vayas no vayas donde estás no te veo no vayas espera que te quieto me indica el lugar no vayas en equipo ojo a cuantas cosas ahhh yo soy equipo azul estoy solito vas a morir y justo toca un super chetado que está aquí este este ese cojo de todos los hijos de su madre vamos a coger esto 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 ponemos esto es hijo de mi y así se gana la partida y hemos ganado hijo de mi y gana machina y gana machina ahora tenemos que ir a sky wars machine ya solo nos faltan dos sky wars sky wars bueno chicos ahora estamos en la modalidad de sky wars de este servidor y vamos a echarnos una partida para ver que tal es este servidor en sky wars vamos machine machine 10 9 8 9 6 5 4 3 2 1 empezamos machine 2 3 2 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 15 12 14 15 15 Pendejo ¿Qué? ¿Qué pasó? Murió No me lo preguntes Es una locura Voy a pasar por acá corriendo Sí, eso tienes que hacer Ya me chino y mira atrás Hay escaleras al lado derecho del árbol Y puedes subir Pero ten cuidado Te está viendo, te está viendo Se comió una manzana Cuidado, cuidado, machine, machine Hijo de puto Hijo de puto Vamos a otra machine Porque esta fue muy cortita Ahí voy a poner, voy a editar y voy a poner música épica ¿A cuál machine estoy? ¿Pirates? Pirates, pirates, pirates Entra ¿Pirates o pila... o pila... Piratas Suerte y todo, para que me mates Suerte Moritas Moritas No lo creo, machine No sé dónde hay más cofres, machine Yo solo creo que tengo un cofre, machine Yo solo creo que tengo un cofre, machine Pero yo estoy en otra... ah, sí, sí, sí Uy, machine, ¿tienes espada chetada? No No Machine, no quiero decir nada, pero estoy cerca de ti No, me vas a matar tú No Ay la puta madre, tengo un mosquito acá en mi nariz Fuera No, pueden ver chicos, en esto es el habitador, no hay lag No Espeptima, chine No No Me caí Me toqué como y me caí Me toqué como y me caí Bueno chicos, aquí estamos en la... Ah, pero... eso fue este, acá está, acá está No estoy... con el no Bueno chicos te usan la modalidad de... ehm... ¿De qué modalidad? Machine So... Survivor Sobreviviendo Sobrevive con Machine un día No ddev... no duras... ¡Una espada! Machine Qué suerte tiene Machine, es contra una espada... Tomá, se le hagas la nota Es la chamada Eficiencia Hijo de mi, les encontró una espada de diamante A ver, que me hace llegar, pues me encuentro algo, loco Claro, es como la gente bota todo, imagínate No, ni más nada Bueno, vamos por itch, vamos a explorar Bueno, la modalidad Bueno, espérate La modalidad de survival consiste en que tienes que Sobrevivir, tienes que construir tu casa Pero aquí, en todos los servidores Siempre saben trolearle las casas ¿No es cierto, Machina? Recomiendo usar X-Ray ¿No es cierto, Machina? Que explotan siempre las casas Sí En especial los primos de ciertas personitas Que explotan las casas de Silvermon Bueno, chicos En esta modalidad podemos encontrar el barra Barra Home Que te transporta Barra Home Que te teletransporta Tienes que esperar 5 segundos Y te teletransporta al lobby Al lobby de survival Y cuando porres Barra Money Te aparece todo el dinero que tienes Uy Money Te aparece todo el dinero que tienes Yo tengo 0 Y aquí puedes comprar las cosas Cuanto vale Aquí está cuánto vale el precio Y cuando pones Barra Jobs Barra Jobs Barra Jobs Pues no, pues aquí no hay trabajos Entonces, bueno Entonces, bueno, Machina Esta es la modalidad de Survival Y vamos a la siguiente ¿No? Que es la última Vale Oye, esto ya va siendo de una review De media hora ¿O qué? Oye, esto ya está sudando Y la última modalidad Sería este de aquí Este no podemos entrar Porque este es para el 1.12 Para arriba 1.10 Para arriba Vamos a entrar Bueno Factic Factic No sé qué es Pero no deja entrar Así que nada Machina Vamos a despedir el video por aquí Like, favoritos Suscríbanse si no están Tenle Manito arriba Tenle en compartir Comenten Machina Ponte al lado Tengo miniatura Tengo miniatura Ponte al lado Pero tampoco atrás, vivo Al lado mío Al lado mío Mira ese Uy, machina Sigue un poquito más machina Un poquito más Un poquito más Ya Ahora sí Baja machina Baja un poquito Baja un poco machina Un poquito más Ahí No, no, no Mucho Sube poco Un poco menos Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Muchísima No olviden Darle like Fuerzo Suscríbanse Si no están Y me chine Denle like Comenten Compartan Y Chau Chau Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.